Hechos insólitos que desafían toda comprensión. Historias sobrenaturales que generan inquietas interrogantes. Extraños fenómenos que tocan fondo en la fascinación de la humanidad. Porque penetran en el abismo oscuro de él. Lo inexplicable. Todos los pueblos, a las 20 horas. Solo por un mundo. El mundo continúa presentando. Gracias a él, todo un pueblo fue liberado de la tiranía egipcia y conducido a la ciudad prometida. Y a través de él, los mandamientos de Dios se dieron a conocer. Es Moisés. A quien recordamos en época de Pascua. En Biografía de la Semana. Este domingo. A las 21 horas. Solo por un mundo. La próxima semana. A las 23 horas. En siglo XX. Presencie la lucha de un pueblo junto a su líder, Martin Luther King y la marcha sobre Washington. Conozca los peores azotes del mundo en Epidemia, las plagas modernas. Asúmbrese con el poder y la fuerza de los volcanes, un fuego infernal. Y descubra la crueldad de una pugna que pocos recuerdan en... Corea, la guerra olvidada. En siglo XX. Con Mike Wallace. De lunes a jueves, a las 23 horas. Solo por... Mundo. Los elementos arquitectónicos visibles nos muestran una clara influencia de la región del Petén. Esta construcción es la de mayor altura en Oshkintok. El emplazamiento de la cámara nos permite observar que esta edificación está conformada por ocho habitaciones longitudinales y una transversal. En uno de sus dinteles fue descubierta una inscripción que señala el año 475 de nuestra era. Mundo. 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 No, no, no. Frente a los restos de lo que fue un recinto especial, se interpone a nuestro paso un grupo de dignatarios mayas que mantienen desde siempre una actitud vigilante. Frente a los restos de lo que fue un recinto especial. Por esta figura, los primeros exploradores nombraron al edificio el Palacio del Diablo. A esta estructura con las esquinas remetidas típicas de la arquitectura del Petén, se le adosaron construcciones con elementos PUC y forma parte del grupo A-Canul. Esta estructura circular que forma una espiral, sugiere la existencia de un observatorio que los mayas utilizaron para espiar desde ahí al Sol, a Venus y a las estrellas. Frente a los restos de lo que fue un recinto especial. El Palacio PUC en el grupo Tzib corresponde al Plásico Tardío. Es muestra de la continuidad en Oshkintok. El juego de pelota es una evidencia clara del nivel de desarrollo que alcanzó el sitio durante su apogeo. Tres días pedernal o tres soles cortantes Oshkintok. El Palacio PUC en el grupo Tzib corresponde al Plásico Tardío. El Palacio 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 Tardío. de roca caliza. Unida por un sacbe a la ciudad de Uxmal, Cabá cuenta con un área central de más de un kilómetro cuadrado en la que se ubican plazas y edificios de excelente factura. La ciudad de Uxmal De sorpresa en sorpresa, por la ruta del PUC, ascendemos ahora para ver la fachada del Cots Pop, de clara influencia Chenes. A través de las esteras enrolladas, hay quien sostiene que se hacía el camino para ascender a las habitaciones superiores. De sorpresa en sorpresa, por la ruta del PUC Los psicólogos aún se preguntan qué habrá querido decir Ronald Reagan cuando, siendo presidente de los Estados Unidos, comentó en una asamblea de las Naciones Unidas que los países del mundo estarían mucho más unidos si tuvieran la certeza de una amenaza de origen extraterrestre. A comienzos de 1999, los medios de difusión chilenos registraron la noticia de unas extrañas estructuras que estarían orbitando en torno a la Tierra. Esto provenía de fotos tomadas por el satélite norteamericano GOS 8. Y una de esas fotos mostraba un objeto volador, no identificable, borroso por cierto, sobre el territorio del Brasil. La otra fotografía mostraba algo similar sobre el territorio chileo. El 17 de julio de 1992, el satélite norteamericano GOS 8 captó una estructura desconocida orbitando sobre el territorio chileno a la altura de Antofagasta. Su velocidad estimada era de 11.000 kilómetros por hora. Cálculos informales decían que tenía unos 450 metros de diámetro. El 4 de julio del 96, el mismo satélite detectó otro objeto extraño, esta vez sobre Brasil. También era veloz y de gran tamaño. Esta otra fotografía, que circula en internet, muestra un objeto desconocido sobre los Estados Unidos y data del 3 de septiembre de 1993. Los testimonios impresionaron a los ufólogos y a los medios de comunicación, pero las autoridades guardaron silencio. No se sabe si la existencia de estructuras gigantes orbitando la Tierra o los crecientes avistamientos de ovnis en todo el mundo podrían presentar algún tipo de amenaza. No se lo suelen. No se lo suelen. No se lo suelen. Regresaremos en instantes.